Bueno, pues ya vamos en camino para Tuzla de Tierres y vamos con el taller de Miquelpac. Pues ya estoy dando la hora conveniente ya para viajar. Vamos a buen tiempo, tenemos M10, nuestro vuelo sale hasta la fiesta de la noche, está la amenaza de que van a haber bloqueos de carretera, entonces por ese motivo vamos a seguir para llegar a Buenahora a Tuzla de Tierres y de ahí salar al aeropuerto internacional Ángel Alvino Corzo. Por ese motivo vamos haciendo esta grabación para que así cuando ya esté editado el video, pues vayan viendo el proceso del viaje. Pues aquí vamos, padres de familias y alumnos. Saludos ahí. Miren, ¿cómo te sientes? Ay, me siento bien emocionada, bien contenta, bien feliz. A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ah, perdón. Está distraída. Muy inventativa, pero... No sé, pero a la vez, con tiempo, porque sé que ellos van a... Con esto es para eso. Ayuda esfuerzo y empeño para disfrutar y pasarla bien allá donde vamos. Y ya los jueces, ¿cómo van? Todo se siente. ¿También? ¿Ahora sí? Ah, muy bien. No la digas porque no me va a poner a llorar. Sí, no. No, 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 no. No, va bien aquí porque no está triste. No, no. No, 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 no. Ven. Estamos en camino. Acabamos de llegar al aeropuerto. Ya estamos entrando aquí para ir a Alemania. Ya estamos llegando, estamos entrando. Aquí estamos ya en el aeropuerto. Estamos aquí con el grupo de Mechalpac. Ya estamos muy contentos de poder estar. Saludes, chicos. Saludes, chicos. Saludes, ya estamos en el aeropuerto. Saludes, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Saludes, ya estamos. Saludes, ya estamos. Saludes, ya estamos, ya estamos. Algunas fallas Estamos todo bien Estamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.